Bueno, vamos a empezar esta charla en torno a la idea de lo colaborativo en el ámbito de la artesanía de vanguardia o artesanía contemporánea o como queramos llamarla. Y quería empezar, tenemos distintos perfiles, ya lo ha presentado Juan Carlos, distintos perfiles muy interesantes porque cada uno viene de un ámbito diferente de la artesanía y yo creo que para tratar el tema de lo colaborativo va a ser una charla muy jugosa. Ayer estuve charlando con Elena, en fin, que hubo como unos acercamentos previos y yo creo que de aquí van a salir ideas musculosas y emocionantes. Entonces, quería empezar directamente haciendo la pregunta más sencilla, la pregunta del millón. ¿Qué aporta la colaboración en el ámbito de la artesanía de vanguardia o artesanía contemporánea? Y me gustaría empezar por Elena, que viene desde el ámbito administrativo y quería que me contaras desde tu perspectiva cuál es la importancia de la colaboración en estos entornos creativos vinculados a la artesanía. Antes de nada, quería dar las gracias por este evento que es un punto de inflexión para seguir creciendo en un tema que realmente es un tema candente y un tema que tiene mucho recorrido. Nosotros, desde la Fundación, trabajamos en cuatro líneas de trabajo muy definidas y una de esas líneas de trabajo es la colaboración. Hoy salieron muchas cosas vinculadas a la colaboración, que después quería comentar una, pero nosotros tenemos dos proyectos, dos proyectos que son un poco los que habló Juan Carlos, que son dos proyectos de colaboración. El primero es el proyecto artesanía no Prato. En el año 2012 nos dimos cuenta de que llevamos mucho tiempo trabajando con distintas disciplinas, estableciendo sinergias con diseñadores, con centros de formación, con clústeres, pero nunca habíamos hecho un proyecto tan completo porque pensamos, y no tengo ninguna duda, que un proyecto tiene que ser siempre a medio o largo plazo porque sin ese recorrido no existe retorno. Entonces, en el año 2012 decidimos empezar a trabajar con diseñadores, digo, perdón, con cocineros y con artesanos, con piezas que ya estaban producidas por los propios artesanos. Entonces, siempre, en todos los eventos que teníamos, intentábamos meter una pequeña píldora de artesanía no Prato, para que poco a poco los cocineros lo fueran conociendo y ellos fueran ellos mismos los que le dieran el valor a su cocina emplatada en soportes de artesanía de Galicia. Entonces, escogimos el Grupo Nove, que es como el grupo tractor de la nueva cocina gallega, que es un poco el que tira del resto de los cocineros. Eso no quiere decir que no podamos vender en una churrasquería platos de pulpo. Pero bueno, nuestra filosofía era empezar por el Grupo Nove, que ahora mismo son 20 cocineros, que son los mejores cocineros de Galicia, para que nos representaran y nos ayudaran a poner en valor el proyecto artesanal. Entonces, fuimos desarrollando varias acciones, muchas en colaboración con otras instituciones, y al final decidimos, claro, nosotros estábamos un poco de intermediarios, plato para aquí, plato para allá, mantel para aquí, más alto, más tal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un encuentro en el que cada artesano llevaba a sus… Bueno, todos los artesanos que quisieron participar de distintos oficios, desde textil, joyería, cerámica, madera, piedra… Entonces, querían ofrecer sus productos y lo queríamos presentar de una manera digna y elegante, que creemos que es lo que se merece. No queríamos que fuera ni una feria, ni presentada de una manera obsoleta. Queríamos estar en la vanguardia del diseño y de la presentación. Entonces, a raíz de eso lo hicimos en el 2017, y a raíz de ahí empezamos a ver que realmente tenía mucho retorno. Entonces, nosotros ya no participábamos como intermediarios, sino que eran los propios cocineros los que iban a los talleres y los propios artesanos en función… Bueno, tengo que decir que muchos de los cocineros trabajaban también con diseñadores, hubo equipos de tres personas, eso dependió de la capacidad adquisitiva de cada uno de los artesanos. Y entonces, a partir de ese proyecto, incluso hubo artesanos que estaban un poco perdidos, tocando todo, tocando en muchos ámbitos, yendo a ferias muy dispares, que se centraron solo en el tema de la gastronomía y se especializaron solo en el tema de la gastronomía. Este año, hace dos meses, lo hacemos de carácter anual, solo hicimos dos, y este año lo volvimos a hacer, también con muy buen… Bueno, nos dejó muy buen sabor de boca porque ahora mismo tenemos controlados 40 artesanos que están trabajando para la cocina. Cuando hablo de la cocina, no es solo la cocina, es la restauración, hostelería, un montón de elementos que sí forman parte de la gastronomía, pero no están directamente relacionados con el cocinero. Entonces, para nosotros eso fue una manera de darle un valor a muchos artesanos que estaban un poco despistados o realmente no podían acceder de esa manera a los cocineros. Entonces, desde la administración lo que hicimos fue canalizar todas esas energías y ponerlas en común para que realmente sea un proyecto que realmente tenga retorno, que al final lo que nos importa es que lo que se dijo hoy, y los artesanos vivan y vivan bien. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos. Y otro proyecto del que habló hoy, Juan Carlos, es un pop-up. Nosotros sabíamos que está muy bien ir a ferias internacionales, nacionales, pero bueno, es muy difícil a veces los nichos de mercado en los que se tienen que presentar cada uno de los artesanos es muy diferente. Y entonces decidimos hacer en el Palacio de Santa Bárbara, que esperamos continuar este año, pero si no lo haremos en otro sitio, pues un pop-up dando una imagen coordinada, en la que también lo mezclamos con artesanía alimentaria, aunque no depende directamente de nosotros, pero ya sabemos que el producto gallego, la gastronomía, vende mucho, y entonces tira del resto. Y entonces hacemos un montón de actividades vinculadas, tenemos un pequeño proyecto artesanía no prato dentro del pop-up, y entonces lo que estamos viendo es que, aunque es de venta directa, sí que está teniendo recorrido. Grandes empresas pues ya están trabajando con artesanos que se conocieron el pop-up, pues entramos en tiendas, bueno, individualmente, pues entraron en tiendas, en tiendas de calidad, empezaron a trabajar con diseñadores y con interioristas, pero yo siempre creo que eso tiene sentido si hay un proyecto de asociación. A nivel individual es muy difícil, entonces yo creo que desde las administraciones lo que tenemos que crear es el tejido asociativo y trabajar con ese tejido asociativo, porque individualmente es muy complicado, y nosotros desde la administración tenemos que favorecer que ellos puedan salir de su taller. Hombre, con estas experiencias que estás contando, lo que queda claro es que la colaboración es una estrategia muy válida para poder expandir y comunicar al mundo este tipo de artesanía. Por ejemplo, desde tú que estás en Craft in Progress, que es una asociación pero que también tiene cierta relación con la administración, ¿cómo ves tú la construcción de ese tejido colaborativo como herramienta para expandir la artesanía contemporánea? Sí, es un proyecto que está impulsado por la Diputación Provincial de Jaén y acabamos de constituirnos en asociación. Hemos terminado, digamos, la primera fase, ahora vamos a abordar la segunda. Y en cuanto a lo que pregunta sobre lo que aporta la colaboración entre diseñadores y artesanos, yo pienso que tiene muchos beneficios, más que un complejo vitamínico. Hay un intercambio de saberes, hay nuevas oportunidades para crecer, se desarrollan nuevos lenguajes, se revitalizan las artesanías, se puede luchar contra cierto vacío generacional que se puede estar produciendo entre algunos artesanos. Y eso implica llegar a nuevos mercados, ofrecer nuevos productos, ser más competitivos, con lo cual me parece que todos son beneficios. Y, ojo, para ambos colectivos, porque puede parecer que siempre es como que se está ayudando al artesano y que al artesano se le abre la mente y no se nos abre la mente a todos. A todos. Para nosotros, en concreto, ha supuesto un viaje enriquecedor. Yo lo comentaba con unos compañeros en plan qué conclusión sacáis o qué ha supuesto para vosotros. Y ellos me dicen que se han realizado, que se han sentido realizados, que se les ha abierto la mente, que ha supuesto para ellos una revolución interior a nivel personal o que se han sentido como un niño rejuvenecidos y con una nueva mirada completamente limpia, queriendo aprenderlo todo y absorberlo todo. Con lo cual, eso nos da una idea de lo que ha supuesto para todos nosotros, que todos buscábamos aprender, enfrentarnos a nuevos retos, nutrirnos unos de otros. Es un viaje enriquecedor y no me estoy refiriendo al enriquecimiento del bolsillo. Y un viaje en el que hemos disfrutado del camino, porque el resultado casi que no era lo más importante, aunque algunos se hayan quedado por el camino porque ha sido un camino difícil también. A veces nos hemos perdido, pero nos hemos perdido juntos. Y en el que nos hemos dado cuenta de que somos capaces de crear y de emocionar con lo que hacemos. Y que a la vez que contamos la identidad de la provincia de Jaén, hemos construido la nuestra propia. Eso es muy importante. Bueno, plantear la colaboración en realidad no solamente como una estrategia de visibilidad y de expansión del diseño, sino también como un viaje para descubrir un poco cuál es el criterio creativo artesanal de cada uno. Efectivamente, sí, porque me preguntaba un poco por la comercialización y también evidentemente creo que puede ser una herramienta, la colaboración muy importante a la hora de dar ese siguiente paso en el que nosotros estamos ahora inmersos, pero nos cuesta más porque no tenemos esa visión empresarial. Quizás estamos con la visión un poco romántica, idealista, pero bueno, entre todos, unidos somos más fuertes. El tópico, pero es así. Y juntos llegamos más lejos. Con lo cual, con una buena formación, ahí a lo mejor también Elena nos puede ayudar, quizás si tenemos unos gestores y unos asesores que nos puedan ayudar, pues podríamos dar los siguientes pasos porque lo que queremos es contar lo que hemos hecho y que así se pueda vender y pueda llegar a todo el mundo. El objetivo al final, de algún modo, bueno, de algún modo no, el objetivo es que se pueda comercializar porque al final el artesano tiene que llegar a fin de mes como cualquiera de nosotros. Bueno, para Elena quería preguntarte, desde tu experiencia, que está más estrictamente vinculada al sector privado, digamos, ¿cómo es el desarrollo de estas estrategias de colaboración con el objetivo, lógicamente, eso, de que se genere un mercado y que haya un movimiento económico en torno al diseño contemporáneo, perdón, a la artesanía contemporánea o artesanía de vanguardia? Bueno, nosotros somos SACO, que es una asociación española de artesanía contemporánea. La asociación surgió porque teníamos en común unos mismos conceptos de lo que era artesanía y por qué tenía que ser contemporáneo. Entonces, todos teníamos muy claro que, en particular para nuestro grupo, aunque hay muchas formas que la gente entiende la artesanía de otra forma, nosotros creíamos que tenía que estar vinculado a lo hecho a mano, era imprescindible, que tuviera un porcentaje muy alto de lo hecho a mano. Para ello estamos creando un instrumento objetivo matemático de la medición de la cantidad de tiempo que se ha hecho a mano en cada objeto. Y luego, por supuesto, creíamos que la artesanía tenía que tener un uso, o sea, que estaba vinculado a la vida diaria. Todos teníamos claro que era crear objetos bellos para la vida diaria. O sea, creemos que el artista, es maravilloso que utilice la artesanía, pero el artista sí creemos que en nuestra sociedad está muy valorado y muy apoyado. Y, sin embargo, el maestro artesano no. Entonces, nosotros queríamos que si queremos defender la artesanía, lo primero que hay que defender es los oficios, el saber hacer. Entonces, todos los miembros de nuestra asociación teníamos claro que teníamos que tener, bien, sean diseñadores que trabajen artesanos o artesanos en sí mismos, una maestría, un saber hacer. Entonces, esto era imprescindible. Y luego ya, si creíamos que para sobrevivir y para evolucionar tenía que tener un diseño contemporáneo, por eso se llama la Asociación Española de Diseño Contemporáneo, pero en este aspecto sí que estamos formando un comité que evalúe que es contemporáneo y que no, para la siguiente gente que se nos está acercando, que quiere pertenecer. Porque, claro, a lo mejor para ti esto es arte contemporáneo y para el otro no, igual que para ti esto es bello y para el otro no. En belleza sí que hay lo que se ha hablado aquí, que es algo que se transmite. O sea, cuando tú convives con un objeto bello, te transmite algo. Con lo cual la belleza no es tan difícil de definir. O sea, lo feo crea un rechazo y lo bello crea un acercamiento. Pero lo que sí tenemos muy claro es defender el valor de la maestría, del maestro artesano y defender el uso. O sea, creemos que está muy bien que un artista haga un objeto artístico, pero sí queremos que nuestra manera de apoyarnos es que sean objetos de uso. O sea, no son objetos de ver, un objeto artístico que se pone, sino objetos de tocar, de usar, de convivir. Entonces, en base a esas premisas que todos estábamos de acuerdo, entramos unos primeros socios fundadores y la verdad que nos está valiendo de muchísimo. No hemos tenido ningún apoyo institucional, pero sí muchos otros apoyos. De gente que nos ha apoyado desde la Universidad de Navarra para hacer la presentación, empresas particulares que nos han hecho gratuitamente, el nombre, el montaje de los vídeos. Se nos ha acercado mucha gente que nos está ayudando, pero absolutamente de forma individual. Por ahora, en la Administración como tal, tenemos proyectos también particulares con empresas privadas, que vamos a hacerlo ahora y en concreto vamos a hacer una exposición en Madrid Design como SACO. Y luego, si nos sentimos unos con otros muy apoyados, por supuesto, un fin primordial es salir adelante. O sea, salir adelante como artesanos y como diseñadores. Por eso creemos que si no vendemos no vamos a ningún lado, porque necesitamos sobrevivir y aquí, en Europa. O sea, nuestros productos son todos hechos en España, con lo cual la gente o nosotros mismos, los que trabajan con nosotros no están cobrando un sueldo de la India o de Marruecos, sino son gente, aunque son un poco sólidos, con seguridad social, con un sueldo europeo y tal. Entonces, eso hay que venderlo. Entonces, todo eso son, no le voy a llamar el inconveniente, son características de los artesanos que somos europeos. Entonces, todo esto nos está ayudando mucho, estamos valorando ir a ferias en común, ahora mismo estamos valorando ir o no a una feria importante en común, pero sí creemos que la experiencia es muy positiva. O sea, vamos a ver si ahora, por fin, a lo mejor el Ministerio de Cultura nos ayuden a hacer una página web. Pero realmente animo a todos que hagáis asociaciones porque realmente es fructífera, no solamente por sentirte apoyado y que podamos sobrevivir, sino para muchas otras cosas, ¿no? De ánimo, de contrastar problemas, de un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, pues, saco está muy bien. Quería preguntarte, Joan, desde el mundo de Misui, editora, vinculada a joyería, sobre todo, pero quiero decir, vinculada al mundo del lujo, ¿cómo se generan esas sinergias colaborativas? Muy bien. Haré una previa antes de responder a la pregunta que aporta la colaboración entre artesanos y diseñadores. Y hace cinco años tuve la suerte de que una empresa, básicamente, que se dedicaba a la distribución de relojería y que llevaban en el sector de la joyería, relojería, inicialmente la cacharrería, llevaban ciento setenta y tantos años en el sector. Y la relación entre las marcas que los distribuían y ellos había cambiado porque las marcas que eran propiedad de unas familias que se relacionaban con sus bisabuelos o sus abuelos habían pasado a manos de grupos financieros y este cambio de relación les estaba dando como una pérdida de control de su propia empresa. Y el encargo que me sugirieron o que me hicieron fue crear una marca de joyería que diese continuidad a la siguiente generación, que era la séptima generación. Como podéis comprender, antes de acertar el proyecto, tuve muchas dudas y el equipo nuclear al cual acudí también tuvo grandes dudas de poder dar respuesta a este encargo. Y estuvimos analizando qué es lo que estaba ocurriendo en el sector de la joyería en general, qué estaban haciendo las marcas de joyería, qué estaban haciendo mal para perder esta relación de interés por parte de una parte importante del público y sobre todo de los grupos más jóvenes de este público. Vimos que los proyectos que se estaban haciendo desde hace 50 años, exceptuando joyería de autor, proyectos personales, los proyectos que eran marcas, digamos, entendidas como tradicionalmente las entendemos, lo que hacían eran proyectos financieros y habían olvidado que la joya debía de tener unos valores que eran los valores artísticos, el valor del oficio, el lujo como aquello que es real y todo esto se había ido diluyendo y lo único que se hacía era producir cosas aparentemente bonitas o que gustasen en lugares de que los costes fuesen bajos y que proporcionasen grandes márgenes de beneficio. Una vez analizado esto, nosotros nos pusimos unos límites y dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer de este modo. Vamos a convertirnos en una editorial de joyería contemporánea, vamos a elegir a joyeros que tienen una visión concreta de la joyería, un lenguaje propio y les vamos a invitar a participar en nuestro proyecto dándoles un briefing, o sea, una necesidad que tiene la marca y esperando desde la libertad en cuanto a la concreción de esta idea, les dábamos la posibilidad de desarrollar esta idea y luego con una dirección creativa que diese coherencia a este conjunto de respuestas a formular una propuesta que fuese capaz de competir en el mercado comercial internacional. Y este es el proyecto. Respondiendo a la colaboración, a los beneficios que aporta la colaboración, a mí se me hace difícil distinguir entre joyero, artesano, joyero, diseñador o artesano y diseñador porque en nuestro caso trabajamos con los perfiles que son, digamos, los joyeros diseñadores, que los elegimos para que a través de su visión y su lenguaje hagan una propuesta, pero luego hay una relación con los artesanos que conocen profundamente el oficio para dar forma a esta idea. Y esta colaboración aporta la posibilidad a los diseñadores, digamos, joyeros diseñadores, de trabajar con materiales que no les son comunes, que no les son propios, que desconoce cómo trabajarlos, que en ocasiones desconoce los propios materiales, y a los artesanos que los ejecutan con una dirección creativa muy estricta, pero que aportan sus soluciones y les enriquece profundamente al ofrecerles una visión distinta. Muchas veces es necesario desaprender del oficio, desaprender lo que saben hacer para poder hacer lo que se les pide hacer, pero es súper enriquecedor en este sentido. Ya para terminar, a modo de ejemplo, nuestra diseñadora Estela Guitart, la elegimos porque es una conocedora del urushi y del esmalte, y su relación con el color es una relación muy cercana y tiene una visión muy interesante en la combinatoria de colores y en el juego con el color. Pero no le pedimos una colección de esmalte o de urushi, que era la técnica que ella conocía, sino que la situamos en el mundo de la gemología, que ella desconocía totalmente. Y entonces, en colaboración con un taller en Stipshausen, en Alemania, de unos talladores muy conocidos que se llaman Munsteiner, que buscan la reflexión total de la luz a través de sus trabajos, hicimos esta colaboración que da como respuesta innovación, o sea, dan cosas que antes no existían, con lo cual nosotros trabajamos con tallas propias en las gemas de color o tallas propias en los diamantes también. O sea, que de algún modo la colaboración no solamente es como una estrategia para generar movimiento económico en torno al diseño, a la artesanía, perdón, sino también como una estrategia para expandir los límites creativos de la disciplina. Sobre todo para poder llevar a término, para poder materializar las ideas de los diseñadores. En tu caso, Martín, por ejemplo, ¿cómo gestionas o cómo ecualizas tu relación con diseñadores? ¿Cómo estableces esta relación de colaboración con ellos? Tú, como creador, quiero decir, que aquí tenemos unos perfiles distintos, pero tú, como creador, como la mente que piensa un objeto e incluso le das forma con las manos, quiero decir, ¿cómo estableces tu relación de colaboración? Pues no sé, para mí la artesanía es una forma de terapia. Yo soy diseñador de producto industrial y mi relación con la industria a veces es un poco tirante, ¿sabes? Porque la industria nos priva muchas veces de esta relación con la producción, ¿sabes? Los diseñadores modernos llevamos rendering, planos y al cabo de unos meses te llaman para ver un prototipo que no sabes quién ha hecho. O sea, no hay esta interrelación con el que hace y entonces el diseño es peor, ¿no? Y, bueno, yo mi relación con los artesanos es un poco una relación de descubrir, porque es curioso, la artesanía está como muda, no se conoce, están escondidos. Aquí estamos cinco personas hablando de proyectos colaborativos y no hay ni un artesano, ¿no? Que yo sepa. Sí, ella sí. Pero, bueno, la proporción siempre es un poco, ¿no? Que los artesanos están por ahí para que los utilicemos o para que los... Y a mí me da un poco de rabia porque como diseñador industrial tengo que decir que la artesanía ha estado presente siempre en cuestiones de innovación en diseño. O sea, el diseño contemporáneo lo han hecho colaborativamente diseñadores y artesanos. Los artesanos no son gente que hace, son gente que resuelve, que es algo bastante más interesante. Porque muchas veces hay diseñadores que van con una idea muy general o muy aproximada y gran parte de la responsabilidad del objeto final es el artesano, ¿no? Entonces, para mí, yo empezaría un poco, también soy profesor, por reivindicar un poco este papel de la artesanía no reconocida, ¿sabes? O sea, que hay que explicarla, que hay que disfrutar de, yo qué sé, del Escarpa haciendo esos interiores en Venecia, ¿no? Para las máquinas de escribir, para Olivetti, ¿no? Que estaba hecho todo artesanalmente y eso sí que era un proyecto colaborativo de gran proporción y dimensión, ¿no? Y es un proyecto histórico. Y en las escuelas no se enseña este rol de la artesanía en el diseño contemporáneo, ¿no? Entonces, siempre hay estas aproximaciones colaborativas diseño-artesanía que parten como que el diseñador llega de un mundo lleno de teoría y de estrategias a un mundo que no las tiene y entonces toma un papel pues como relevante, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer para vender, para ser moderno, para ser contemporáneo y tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Y, bueno, no ha resultado. Ha habido muchas veces, ¿no?, que se han producido encuentros, intentos y no, porque no cuaja el producto porque por otras muchas razones también, ¿eh? Pero, entonces, este no reconocer el papel de la artesanía en el diseño contemporáneo tenemos que solucionarlo de alguna manera. Por ejemplo, en el País Vasco hace unas semanas se ha hecho un encuentro que he dirigido que se llamaba Scutic y allí han firmado las piezas los diseñadores y los artesanos, ¿sabes? Los dos. Porque no es que tengan la misma responsabilidad cada uno de los dos agentes sino que son responsabilidades diferentes. Uno puede tener una responsabilidad conceptual pero el artesano es que tiene mucha responsabilidad en un producto auto-ejecutado, ¿sabéis? O sea, que está el diseñador y el señor que lo hace, ¿no? El señor que lo hace realmente tiene un papelón ahí, ¿no? Entonces, firmado por los dos y se ha hecho y esto también no sé si se ha hecho en otras ocasiones un convenio de colaboración en el que se deja por escrito y se firma un acuerdo sobre los derechos de producción y de comercialización de la pieza. Porque hasta ahora esta prepotencia del diseño sobre la artesanía dejaba siempre en un terreno de la incógnita, ¿no? ¿Qué pasará con este proyecto que estamos desarrollando? ¿Se venderá o no se venderá? ¿Vas a visitar a los artesanos que colaboran con diseñadores y te encuentras estanterías llenas de productos que no han llegado a ninguna parte, ¿no? O que incluso habiendo llegado a alguna parte se han presentado como muy platillo y al final no han tenido ningún rendimiento económico para el artesano, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en que esta colaboración tome un rigor un rigor de reconocimiento histórico, ¿no? Y un rigor también de reconocimiento real en los beneficios que aportan los trabajos de colaboración, ¿no? Ese es mi punto de vista. O sea, que tú lo que planteas en realidad es reformular el papel o la relación entre diseñador y artesano. Estoy completamente de acuerdo porque yo quería profundizar en un concepto que se ha tocado hoy aquí un poco por encima que es el de la co-creación. Nuestro proyecto, uno de los puntos fuertes es ese. Pienso que la relación entre diseñador y artesano debe enfocarse desde el respeto, eso es lo primero, desde el respeto y la admiración mutua. Lo ha dicho Cavalli, el artesano no puede ser un mero ejecutor, no puede ser la mano de obra a la que tú le llegas y le dices hazme esto. No. Es más, los diseñadores se valoran mucho ahora, los diseñadores emergentes, la gente joven y trae ideas frescas y me parece estupendo y las traerán. Pero no se pone en valor el artesano que lleva 40 o 30 años en ese oficio y que lo ha mamado desde generación en generación en muchas ocasiones. Hay que legitimar la labor del artesano y quizás así podemos educar a ese consumidor para que valore el producto artesanal. No solo porque sea artesanal lo tiene que valorar, pero que sí que hay que poner en valor la figura, hay que revitalizarla y tiene que partir desde esa relación en la que el diseñador acude al artesano y lo tiene que tratar como a un igual o incluso si alguien tiene que estar por debajo pues quizás el diseñador nos aferramos a que tenemos la idea, es que he tenido una idea magnífica. Ideas como la tuya puede haber muchas, pero las manos de ese maestro que lleva 30 años trabajando solo hay unas. Se ha planteado ahí un tema que me parece muy interesante. Y esto me lleva a preguntaros qué dificultades, aparte de esta que habéis señalado, qué dificultades podemos encontrar a la hora de establecer estas relaciones o estos vínculos colaborativos en el mundo de la artesanía. Bueno, si sigo yo... Elena, por ejemplo, continúa tú y luego... Yo en mi caso, la experiencia que yo he tenido dificultades ninguna. Hemos hecho como grupos colaborativos y yo creo que ha habido pues eso, pareja o ha habido grupos de más personas, más de dos que hemos ido a por quien con quien tenían más química y todos los artesanos en nuestro caso tenían la mente muy abierta y no estaban cerrados en plan no, no, yo solo hago esto, al contrario, estaban deseando empaparse de cosas nuevas y de ver qué se nos ocurría a nosotros, pero nosotros teníamos que ir también al taller a conocer qué es lo que hacen porque, vuelvo a decir que ellos son los que mejor conocen ese oficio y si tú no vas al taller y a ver qué aportan ellos y qué te pueden ofrecer, no sale igual y en nuestro caso dificultades pocas, era un proceso de co-creación desde el principio, desde el diseño conceptual hasta la ejecución que al final evidentemente quedaba en manos del artesano pero dificultades ninguna. Y en el caso de Elena desde la perspectiva administrativa de la administración, qué dificultades podéis encontrar porque has hablado por ejemplo de esta relación de artesanos con cocineros y ahí hay una fórmula rápida porque es cierto que la cocina es una disciplina que está arriba del todo, pero aparte de ese ejemplo queréis decir, encontráis dificultades para desarrollar estas conexiones qué dificultades podéis encontrar. Mira, hoy dijo una cosa Laura por la mañana que yo creo que es fundamental. Creadores, artistas, diseñadores, como quieras llamarlo, artesanos están en compartimentos estancos, no se conocen. Creo que sería desde el punto de vista de las administraciones, todas son o lideradas por una, no lo sé, tendríamos que hacer una herramienta donde ellos pudieran conectar, conocerse, porque realmente un diseñador muchas veces no conoce a los artesanos ni los artesanos saben lo que les puede ayudar un diseñador a la hora de desarrollar los trabajos de colaboración. Entonces, yo creo que eso sería el primer paso que sería importante dar, crear una red con todos esos agentes y yo creo que eso falta porque lo comentábamos ayer, realmente, a veces, a mí me llaman muchos diseñadores que tienen un producto y realmente no saben a quién dirigirse y después está la empatía, quiero decir, pues hay con artesanos o con diseñadores que puedes tener empatía y hay con otros con el que nunca podrás trabajar, pero eso es extendible a todo. En el caso de Saco, por ejemplo, yo creo que es un paso incluso más allá, no solamente es conocer que existen, sino yo creo que un diseñador, en el caso nuestro de Abate, no de Saco, el que diseña tiene que conocer de alguna forma, aunque no sea maestro artesano, pero tiene que conocer la técnica, si no se me hace muy costarriba imaginarme que haces un diseño un poco en el aire sin conocer cómo vas a ejecutarlo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, también en nuestro caso que también Mayice, que hace Cristal, me resultó muy curioso que yo le pregunté, estábamos haciendo una lámpara, bueno, diseñando ahí es una lámpara, ¿se podía hacer de este tamaño? Y me dice, no, porque un maestro soplador no puede hacer mayor cantidad. Entonces, yo creo que el diseñador es imprescindible que conozca la técnica, si no, es diseñar un poco en el vacío, luego a ver si eso te lo hacen, ¿no? Yo creo que la colaboración no es simplemente colaboración, es conocimiento. Aparte, bueno, evidentemente la empatía, todo eso, pero como tú decías, en cualquier relación, pero es conocimiento, ¿no? Y luego una cosa más también que creemos, que defendemos que la artesanía no se pueden hacer fábricas de artesanía, sino que la artesanía tiene que llevar su tiempo y no podemos convertir en que tú te especialistes un artesano en hacer esta pieza y tú esta pieza y tú esta pieza porque el resultado final no tiene la impronta de una mano, sino de una serie de trabajos, podríamos decir que es semiindustrial, aunque luego cada parte esté hecha a mano, ¿no? Entonces, eso también es otro aspecto que me parece importante y que, claro, a la hora de colaborar un diseñador con un artesano, si tiene que ser no un artesano, si no es una fábrica de artesanía, también es un concepto distinto, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto bastante importante, ¿no? ¿Qué fórmulas de colaboración, por ejemplo, tú estableces con lo artesano? Bueno, tú que tenés el micrófono, pero ahora vosotros. Pues a mí me... Bueno, he conocido muchas personas y muchos perfiles diferentes de artesanos, ¿no? Colaboro con un ceramista que es Mar Vidal, con una colaboración ya de unos años y con él es una sintonía total, o sea, ya nos entendemos que hemos llegado a un... Pero, digamos, yo sí que elaboro el concepto del objeto, pero luego comparto mucho el proceso, o sea, él decide mucho, también, ¿sabes? O sea, y además, él es el que ejecuta la pieza, o sea, que sus marcas, las marcas de sus manos están ahí y a mí tengo un problema, que todo lo que hace me gusta y no tiro nada, estoy rodeado de jarrones últimamente, ¿no? Pero, bueno, ese es un caso ideal, ¿no? Yo lo llamaría un artesano de cabecera, que es como, yo que sé, salvando las distancias, Picasso tenía un ceramista de cabecera, Miró, trabajaba con el Artigas, que era un ceramista de cabecera, eso es una relación ideal de tiempo, ¿no? De aprender juntos, de compartirlo todo. Luego hay otros casos en los que la colaboración por diferentes motivos tiene que ser más puntual, ¿no? De todas formas, el abanico de artesanos es tan amplio que yo, incluso con lo que decías tú de que tiene que estar hecho a mano y tal, a mí la persona que más me ha enseñado, bueno, me ha enseñado, no, que me dio una definición de la artesanía contemporánea que me dejó para allá, es el Toni Kumeya, que es un ceramista que hace pieza de revestimiento arquitectónico, él es muy técnico, ¿sabes? Él desarrolla proyectos enormes y yo le pregunté que era para él la artesanía y me dijo que la artesanía era I más D más T de tradición, cosa más, ¿no? Me dejó tardé unas semanas en entender aquello, ¿no? Y luego me dijo otra cosa también que era que la artesanía tiene también un componente ahora reivindicativo e ideológico, ¿no? Que la artesanía reivindica el reconocimiento del trabajo, ¿sabes? Consumimos productos en los que no sabemos quién lo ha hecho, no sabemos qué circunstancias, entonces la artesanía lleva implícito el reconocer el esfuerzo y el talento del trabajo, ¿no? Y eso me lo dijo un artesano, ¿no? Para que luego, ¿no? Digamos que no se defienden bien solos, ¿no? O sea, que el abanico de diseñadores es muy amplio y la colaboración es siempre una cuestión entre personas, o sea, cuenta más los aspectos humanos que a veces, ¿no? Bueno, los diseñadores para trabajar con artesanos tenemos que integrar en nuestro proyecto el saber del artesano. Esa es la fórmula, ¿no? Vale, Joan, desde tu experiencia en mi suite, ¿cómo son las fórmulas que se establecen? Bueno, yo creo que, sí, yo creo que la relación debe de establecerse como un diálogo abierto, un diálogo de tú a tú sin que haya uno por encima de otro. Hay cuestiones de piel que estas son inevitables, o sea, hay personas que se caen bien porque sí y otras que se caen menos bien porque sí y no hay más. La materialización de una idea siempre genera tensiones y la grandeza de la colaboración ha de ser precisamente lo que decía Martín, ¿no? Que el artesano tiene que poder aportar y es el que aporta realmente las soluciones porque a través del profundo conocimiento del oficio muchas veces resuelve cuestiones técnicas que el diseñador todavía no las no ha profundizado en ellas y este este debate este esto sí que es una tensión que se genera habitualmente. Nosotros trabajamos cada día entre artesanos y diseñadores cada día tenemos estos debates estas resoluciones y creo que bueno dejando aparte esta cuestión de personal es súper enriquecedora la relación siempre y cuando esté planteada desde un diálogo de tú a tú un diálogo muy abierto. Me interesa también saber si se establece una 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 relación así de este tipo entre artesanos y empresas tecnológicas es decir empresas que estén investigando nuevos materiales empresas que estén generando tecnologías que propicien de algún modo la la creatividad del artesano como herramientas que se le dan para que pueda seguir expandiendo su su visión creativa no sé por ejemplo pues yo yo creo que no es tanto la relación entre empresas tecnológicas y artesanos sino que los artesanos hoy utilizan la tecnología como una herramienta más entonces no es tanto la relación entre una empresa tecnológica que esto sí que sería difícil y un artesano sino que muchos artesanos o algunos artesanos incorporan las técnicas que le proporciona la tecnología las herramientas que le proporciona la tecnología para desarrollar su trabajo en nuestro caso tal vez la dificultad mayor en la resolución de las producciones es encontrar talleres que simultaneen ambas el oficio profundo manual y a la vez el conocimiento tecnológico para solucionar determinadas cosas que manualmente no son posibles porque la tecnología eso sí que te lo da te da posibilidades nuevas ocurre eso por ejemplo sí sí por favor evidentemente la tecnología nos ayuda ayuda a soluciones y todo el mundo la utiliza pero yo creo que hay una cierta frontera que es que tú puedes utilizar tecnología y máquinas un telar es una máquina al fin y al cabo pero lo que no puede ser es que la máquina funcione por sí sola yo discutiendo con una persona que estaba haciendo un objeto que decía que era artesano decía es que crea una máquina sumamente hecha mano la he hecho con todos los detalles y yo le decía pero bueno luego das a un botón y hace 60 piezas y me decía sí y yo le decía entonces la máquina es artesana el producto yo creo que una cosa es que utilicemos tecnología y máquinas y otra cosa es que luego se hagan la mano yo creo que es algo que siempre tiene que estar presente en una gran proporción no te digo el 100% pero casi y eso que no se nos olvide o sea que la tecnología es un instrumento pero no hace ya sola eso es fundamental vamos no, no no me refería tanto a tecnología que hagan el trabajo del artesano porque entonces nos levantamos y nos vamos no, me refería a lo que tú acabas de plantear no, qué relación puede haber entre un artesano y una nueva tecnología para eso seguir avanzando en su campo de creatividad diseño por ejemplo los artesanos tienen un los buenos tienen un elevado conocimiento del material sabes más que nadie si cualquier empresa tecnológica imagínate que quiere hacer una carcasa para el iPhone cerámica ¿no? pues seguramente en los primeros estados del proyecto contactarán con algún ceramista de oficio que sabe todas las limitaciones todas las posibilidades de material para hacer evolucionar el proyecto era lo que me refería antes que el artesanía ha estado en muchos aspectos de evolución del diseño contemporáneo pues aquí yo creo que sí que los que realmente conocen los materiales son la gente de oficio que lo ha trabajado de mil maneras que saben los límites ¿no? eso puede pasar por ejemplo en nuestro proyecto se ha usado el diseño generativo a través de una colaboración entre arquitecto que tiene además un laboratorio de impresión 3D ceramista y un artesano de la madera del olivo y es utilizar las matemáticas para generar formas que están presentes en la naturaleza y ha dado como resultado pues objetos muy interesantes a través de ese diseño generativo como por ejemplo la pieza que ilustra la imagen de este debate y en tu caso Elena los artesanos gallegos ¿qué relación tiene con las nuevas tecnologías? en esta sala hay una persona que realmente trabaja mucho en la innovación de nuevos materiales incluso tiene algunos patentados quiero decir si hay un grupo de artesanos que están muy interesados en estudiar el material en estudiar los procesos ya no es el artesano que no que hacía un trabajo y no se movía de ese trabajo y de esa forma de hacer sino que ahora hay igual que en todos los ámbitos un interés y un conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a su trabajo y creo que eso es una realidad en todo y se me ocurre también otra cuestión se establecen relaciones de colaboración entre los artesanos por ejemplo y la empresa o los entornos que propicien la comunicación quiero decir porque al final uno de los grandes problemas de la artesanía que tú lo planteabas bueno se ha hablado aquí la falta de visibilidad fuera del entorno estrictamente de la artesanía o de ese diseño más experimental que se vincula con la artesanía pero se establecen fórmulas de comunicación con medios que permitan digamos que el discurso de la artesanía contemporánea salga fuera y se expanda y se expanda fuera del límite creativo del artesano del mundo del artesano por ejemplo tú yo personalmente creo que sí creo que la figura del artesano fuera del mundo está cambiando de hecho cada vez hace años decíamos es un sector que no tiene renovación yo estoy totalmente es que lo veo los datos me dicen que no la gente que está entrando ahora en el registro de artesanía de Galicia es otro perfil es gente preparada es diseñadores arquitectos que se han reconvertido y han y han entrado en la artesanía en distintos epígrafes y realmente ellos traen una sabía nueva que contagian a los más antiguos y yo creo que ese intercambio de comunicación es muy positivo para todos incluso su relación con otro tipo de diseñadores es mucho más fácil porque a veces hablan el mismo lenguaje pero eso no quiere decir que nos olvidemos de los grandes maestros que son al final a los que todos tienen que recurrir porque son realmente los hacedores los mejores conocedores de los oficios en tu caso Olivia en la experiencia de vuestro proyecto como ha sido este punto la verdad es que la comunicación digamos que es el siguiente paso y para el que ya tuvimos poco tiempo fíjate que hemos estado un año pero al final la exposición tuvo que encajarse en una fecha en la que ya estuvimos muy centrados en lo que era la fabricación de los productos y creo que nos quedó nos quedaron muchas cosas por comunicar y ya sabemos que lo que no se comunica no existe y estamos en esa fase en la de contar lo que hemos hecho y contar las historias que cuentan nuestros productos es difícil hay que generar pues no sé acontecimientos eventos para que puedan acudir los medios de comunicación y podamos contarlo también a través de la diputación que está detrás de este proyecto pues se comunican cosas pero todavía nos quedan mucho por contar es complicado ya sabemos que es difícil hoy en día las redes sociales hacen mucho y estamos trabajando en ello contando con asesores profesionales del mundo de la comunicación para ver por donde podemos enfocar la estrategia comunicativa en el caso de SACO como planteáis esa sinergia entre trabajo artesanal y comunicación bueno por ejemplo nosotros ahora como SACO vamos a hacer una colaboración con una marca de coche que vamos a hacer una exposición que esta marca de coche si hace los moldes previamente del coche en arcilla luego de arcilla lo pasa a metal todas estas dos primeras fases son totalmente manuales y luego ya lo meten en un ordenador esto es un proceso completamente inhabitual generalmente se hace el diseño por ordenador y luego se hace el molde entonces con ellos vamos a colaborar a hacer una exposición de SACO con esta marca y ellos nos van a ayudar muchísimo a difundir y ver que la gente también ayuda a crear como una especie de trastorno mental diciendo una marca de coches con SACO que hacen una maleta hecha a mano por ejemplo entonces bueno creo que esta comunicación y se nos han acercado a nosotros eso es esencial y creo que va a ayudar muchísimo a difundir no en concreto a todos nosotros pero si al concepto de artesanía en tu caso Martín que estás como bajando a la mina con el artesan como se plantea no es tan duro bueno yo te veo de todo el que está más cerca no bueno yo hablando de comunicación ahora Instagram que es como la ventana en la que todo el mundo mira resulta que lo que triunfa es la performance de ejecutar algo sabes muchas veces la artesanía se convierte en una etiqueta yo soy artesano ah pues muy bien no ni talleres propios ni nada bueno pues es artesano porque tú lo dices pero en Instagram hay una serie de personas que los ves trabajar hacer piezas y eso realmente es que es fantástico y ese perfil lo tienen gente muy joven que sabe contar una historia que es la que se necesita para entender la artesanía una historia real no y la performance de ejecución de una pieza eso ahí no hay duda ese tío es un crack no porque está haciendo aquello está hay casos no sé si habéis visto Tortus Copenhague bueno son gente que tiene mil un millón de seguidores no y que realmente claro se basa en que aquel tío se empezó a grabar continuamente haciendo su trabajo y aquello era lo que vendía su habilidad su potencia como ceramista y hay otros de muchos ámbitos o sea Instagram se está convirtiendo en un sitio donde ir a buscar ya no solo imágenes sino esos vídeos que te enseñan como se hace algo de una manera asombrosa bueno estoy recordando por ejemplo hace unos años que hubo en Dimaz un encuentro de diseño y artesanía chilena trajeron a Antón Álvarez que es este diseñador que trabaja con los hilos como elemento de refuerzo del mobiliario y durante el evento como tratía o cosas así él estuvo allí diseñando unas piezas de mobiliario y realmente eso fue lo que acaparó más la tensión de todo el encuentro que no se podía ver las áreas expositivas ver las cosas pero en realidad lo que a la gente resultaba realmente emocionante era ese cuerpo a cuerpo con la materia con los elementos y hablas tú de que estas estrategias de comunicación son más propias de gente joven y tú hablabas también de la diferencia generacional en el trato ¿es más fácil establecer vínculos colaborativos entre gente joven que tienen a lo mejor un planteamiento más abierto o no tiene nada que ver con cuestiones generacionales? Yo creo que no en nuestro proyecto había creo que la persona más joven tenía 20 y pocos y los más mayores tienen 60 y uno de los que tienen 60 es el que me decía que se sentía como un niño y los jóvenes tenemos mucho más que bueno yo me meto ya en los jóvenes pero yo estoy a media aprendemos de los que tienen más experiencia y son más mayores mucho más a mí me enriquece mucho estar con personas de mayor edad ahora que además está muy de moda también la intergeneracionalidad es esto o sea a mí me parece que puede haber conexión entre personas de cualquier edad y con lo que decía Joan te cae bien porque te cae bien y ya está da igual la edad bueno el factor humano al final que es el que modula absolutamente todo tipo de relación yo para ir acabando me gustaría plantearos más que una cuestión la posibilidad una posibilidad de comunicar ideas hemos visto que lo colaborativo es fundamental para que este entorno crezca se expanda y llegue a donde tiene que llegar que es que todo el mundo sea feliz creativamente y económicamente entonces ¿qué pensáis que habría que impulsar imagino que desde el entorno público por un lado o desde el entorno privado ¿qué habría que fomentar para que estas estrategias colaborativas realmente fueran más poderosas y consiguieran estos objetivos de los que estamos hablando de una manera más rápida? Yo creo que la manera de que las administraciones deben ayudar es en el apoyo a la comercialización ya sea en grupo o sea individual pero yo creo que siempre que es una asociación que es un grupo que es un proyecto es mucho más fácil de comunicar y de vender después hay que establecer pues los nichos de mercado puede ser una feria hoy se habló de ferias cada uno tiene un tiene un sector tiene un nicho de mercado diferente tiene unas expectativas diferentes hay pieza única y hay otro tipo de proyectos que se pueden vender de otra manera ya sea en pop-ups concept stores pero quiero decir que los proyectos que realmente tienen como ellos quiero decir yo creo que es un proyecto que se tiene que vender en conjunto y eso es creo que las administraciones tenemos que apoyar a ese tipo de proyectos y a ese tipo de gente Desde la Diputación de Jaén ¿Cómo ha sido? ¿Qué podría mejorarse? Sí En todo este respaldo de la Diputación ¿Qué podría mejorarse? Mira, la Diputación cuando estuvo al tanto del proyecto evidentemente no estaban informados pero cuando fueron a ver la exposición yo creo que no se esperaban algo así esto va a quedar un poco prepotente pero es que es verdad el presidente de la Diputación atendió a los medios antes de entrar a la sala expositiva y cuando vio la exposición dijo me tendrían que haber preguntado a los medios de comunicación después porque bueno habló del apoyo a la artesanía pero no se esperaba eso en Jaén ha gustado mucho porque es una forma como decía antes de reforzar la identidad de contar más cosas sobre la provincia de Jaén y eso gusta y también puede servir de promoción de la propia provincia y de impulso social económico de todo tipo y ahora están apoyándonos para seguir adelante con la siguiente fase que es la de comercialización y comunicación y entonces están prestándonos ayuda a nivel de asesoramiento coincido con ella en que tiene que haber apoyo a la comercialización y considero que también tiene que haber apoyo en cuanto a formación y sobre todo porque ahí también podemos conseguir que los jóvenes se animen a aprender los oficios artesanos de los que antes se hablaba y ella dice que cree que hay gente que se están renovando pero también hay algunos y se ha hablado aquí como el de las abarcas que son oficios en peligro de extinción y no hay más que hacer búsquedas en Google y veremos un montón de documentales en plan oficio el artesano de tal oficio en peligro de extinción por ahí hay que incentivar esa formación para que haya nuevas generaciones que se animen a entrar en la artesanía y por parte nuestra ya para terminar eso por parte de la administración el apoyo de la manera que lo puedan dar y por parte de diseñadores y artesanos hay que creérselo creer que podemos hacer cosas buenas creer en ese oficio hay que creer para crear para después crecer desde la parte más privada de qué manera se podría fomentar todo este discurso de la colaboración bueno nosotros dado que somos sacos la sociedad española artesanía contemporánea pero es española si nos gustaría tener un apoyo para crear marca España o sea que contaran con que dentro de la marca España la artesanía es potente con el fin de lo que tú decías que marca España significa al final ayudar a vender entonces yo creo que eso sería un apoyo importante y que estaría todo el mundo acogido Alicia todos y que creo que es una cosa que yo se haría algo de un apoyo importante por parte de la administración la marca España o sea artesanía marca España que la hubo y al margen de la administración pregunto qué otras fórmulas procedentes del sector privado se te ocurren que podrían explorarse para estamos explorándola en concreto lo de la marca de coches con nosotros es una fórmula pero esa yo creo que la vamos a seguir haciendo trabajar con con empresas privadas sea de lo que sea en este caso era algo que a mí me sorprendió porque unos coches al principio te quedas como vamos a colaborar creo que es muy factible muy factible el colaborar con empresas privadas que no tienen por qué ser de algo que naturalmente te suena artesanía y en eso vamos a seguir lo de ferias también es muy importante también estamos como comentaba antes empezando a explorar la posibilidad de ir ahora ya en enero y tú Martín que que echa en falta para que esto sea una maquinaria que ya corra sola la pasta no quiero decir que que haya que haya que haya retorno a los artesanos que hacen el esfuerzo por incorporarse a estos programas conozco muy bien el de Galicia que es de largo recorrido y he participado y sé que funciona y bueno no muchas veces descubres que empresas que hacen por ejemplo ahora hay unas 50 empresas en el País Vasco que hacen mobiliario que tienen proveedores que son artesanos y en algún momento de ese proceso de fabricar el mueble el mueble sale de la fábrica para que lo tapice no sé quién que sabe hacer sabes y yo creo mucho en ese tejido de artesanos que están conectados con las empresas que realmente tienen canales de distribución y que aportan un valor muy grande estamos ya cansados del producto industrial este mudo de las cosas que nos dicen de madera pero lo tocas es frío y liso entonces volver a este mundo sensorial de cosas que tienen acabados que no son no que no están ahí uniformes sino que bueno yo creo que ahora hay una necesidad de tener este tipo de contacto con las piezas y yo creo que si hay talleres que sobreviven a esta hecatombe no y pues tendrán un lugar en esta Juan para acabar yo creo que vivimos en un mundo complejo que favorece precisamente la colaboración yo creo nunca se había dado esta oportunidad que hoy se produce de llevar la colaboración a todos los niveles en nuestro caso por ejemplo algo impensable sería colaborar con otras empresas de joyería en el caso de Bernier una empresa italiana con sede en Milán si una vez analizado que no hay una canibalización entre las empresas y viendo que hay como valores comunes puedes decidir en qué aspectos puedes colaborar para mejorar los costos y mejorar también los resultados en este momento estamos en el mercado alemán y en el mercado de Corea colaborando dos empresas que hace unos años hubiese sido impensable plantear una colaboración entre empresas que están en el mismo sector y que en todo caso tienen productos complementarios pero que no se no se fagocitan vale pues muchas gracias a todos creo que ha quedado claro que un momento un momento creo que ha quedado claro que la colaboración es como el punto de partida y el punto de llegada para que todo el entorno de la artesanía de vanguardia arranque y sea una maquinaria una maquinaria autónoma y bueno ellos lo han demostrado con sus palabras muchas gracias aplausos